Como lo hemos explicado, hubo un comportamiento extraordinario, fraterno, solidario de un grupo de empresarios mexicanos, 645 mil empresarios que, frente a la incertidumbre, decidieron no dar de baja a su personal, a sus empleados entre enero, febrero y marzo de este 2020. Pero aquí hay un dato que creo que es interesante de ver. De esos 645 mil, son 580 mil 368 pequeños negocios los que tomaron esta decisión, es decir, es el 89 por ciento, son pequeños negocios que tienen de entre uno y diez empleados. Pero ¿por qué es importante lo que ellos hicieron? Porque de ellos dependen un millón 615 mil 168 empleos formales. Lo que hicieron ellos fue salvar a toda esta gente. Lo que hacemos nosotros es apoyar.